es el personaje más icónico de la Revolución Mexicana. Existen cientos de monumentos en su honor, mientras que incontables calles, escuelas y poblados llevan su nombre. Se trata de Emiliano Zapata Salazar, el caudillo del sur, el héroe más querido del conflicto armado entre 1910 y 1915 que cambió la historia de México. Más que otros líderes de la Revolución, como Francisco 1 Madero o Pancho Villa, entre los mexicanos Zapata se convirtió en el símbolo de la lucha por justicia y libertad, explican historiadores como Felipe Ávila. Zapata encabezó un ejército formado por indígenas, campesinos, jornaleros y obreros que pertenecían a los sectores más afectados durante el período conocido como el Porfiriato. El revolucionario luchaba para que se restituyeran las tierras y manantiales entregados a las comunidades desde los tiempos de la colonia, pero que les fueron despojados por hacendados y empresas extranjeras. La importancia histórica del personaje y su lucha, explica Ávila, es que sin el zapatismo la Revolución Mexicana hubiera concluido solamente con un relevo en la presidencia del país. Pero en cambio, coinciden especialistas, el movimiento virtualmente transformó el modelo de país que existía hasta entonces, y lo convirtió en parte en el México actual. En su libro Zapata. La lucha por la tierra, la justicia y libertad, el historiador Ávila recuerda que el movimiento es la historia ancestral de los pueblos indígenas y campesinos por defender sus tierras, sus bosques, sus aguas y sus recursos naturales. En las décadas siguientes tras la separación de España, México vivió casi todo el tiempo en conflictos armados como la intervención francesa, la guerra de reforma por la separación iglesia-estado o la invasión de Estados Unidos, por ejemplo. Muchos se veían obligados a trabajar como peones en las grandes haciendas porque carecían de tierras propias y quienes si eran propietarios no tenían dinero para cultivarlas. Con frecuencia las comunidades indígenas sufrían el despojo de sus terrenos, bosques y manantiales, a pesar de contar con títulos de propiedad emitidos desde el virreinato. La situación se agravó durante el porfiriato. En Morelos, donde en 1879 nació Zapata, los dueños de haciendas e ingenios se apoderaron de miles de hectáreas de los pueblos para sembrar caña de azúcar. Los padres del caudillo del sur eran pequeños ganaderos y poseían algunas hectáreas de tierra, a diferencia de la mayoría de sus vecinos que trabajaban en los cultivos de las haciendas. Esta condición le permitió una vida sin privaciones, incluso con algunos lujos, como asistir a corridas de toros o peleas de gallos, cuenta el historiador Adalberto Santana. Fue elegido como presidente de la Junta de Defensa de Anenecuilco, Morelos, el pueblo donde nació, y junto con otros propietarios de tierras apoyó a Francisco I. Madero en su campaña contra Porfirio Díaz. La lucha de Zapata era para recuperarlas y por ello en poco tiempo miles de personas se integraron al Ejército Libertador del Sur, como se llamó a su grupo armado. Los zapatistas afirmaron que el presidente, el principal impulsor de la revolución, había abandonado su promesa de convocar a una reforma agraria para recuperar sus tierras. Con el plan de Ayala se restableció en los territorios controlados por el zapatismo estados como Morelos, Guerrero y la zona sur de Ciudad de México, por ejemplo, un modelo de gobierno basado en la autoridad de los pueblos. Las comunidades que recuperaron sus tierras se convirtieron en un fuerte respaldo durante el periodo en que el Ejército Libertador del Sur se enfrentó con el gobierno. Zapata se iba a entrevistar con el general Jesús Guajardo, quien le prometió unirse a la batalla que entonces mantenía contra el gobierno de Venustiano Carranza. Pero al llegar a la hacienda fue acribillado. La emboscada se considera desde entonces un símbolo de traición que avivó la leyenda sobre el revolucionario. Además, en la última década el ejemplo del revolucionario inspiró la lucha de pueblos y comunidades indígenas contra proyectos extractivos, sobre todo de empresas internacionales. Sobre el revolucionario y su lucha se han escrito cientos de ensayos e investigaciones académicas, y también existen decenas de películas sobre su vida. Algunos lo consideran como un símbolo de la masculinidad, pero al mismo tiempo es protagonista frecuente en las manifestaciones de la comunidad luti. En todos los casos, en protestas de campesinos o activistas, en obras de teatro o en conciertos musicales, la consigna más frecuente que se escucha en México es, Zapata vive, la lucha sigue.